Cada pueblo bonaerense tiene una historia que lo pone en el mapa, junto con sus tradiciones, productos y fiestas. Sorprendete con los destinos que ya conoces y descubrí nuevos lugares en la columna Usos y Costumbres de Sebastián Herrera. Bueno, si les hablo de La Plata, seguramente se les va a venir a la cabeza lo que es la planta urbana de la ciudad que diseñó Dardo Rocha con ese estilo tan particular de la grilla casi perfecta, las diagonales, las plazas, casi repetido en distintos puntos de la ciudad de manera perfecta, pero no es lo único que hay en el Partido de La Plata. Por ejemplo, a muy pocos kilómetros empieza lo que es la actividad agrícola. Y una de las producciones más destacadas es el alcaucil, que se desarrolla sobre todo en los hornos y que seguramente ustedes que nos están escuchando alguna vez comieron uno, porque es donde se produce la mayor cantidad de alcaucil del país. Por eso este fin de semana, este sábado, lo van a homenajear en la fiesta del alcaucil hornense, que se va a hacer en 137 de 60 a 66 en la localidad de Dos Hornos. Y por eso estamos en línea ahora con la productora Marta Pierini, que nos va a contar un poco más de qué se trata el alcaucil y por qué lo vamos a homenajear. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Bueno, ya falta muy poco para arrancar con esta fiesta. ¿Cómo están los preparativos para hacerla? Bien, bien. Sí, sí, muy bien. Esperemos que nos acompañe el tiempo. Claro, sí, porque hubo que postergarla porque el fin de semana pasado no acompañó. Claro. Bueno, contamos un poco ¿cómo es que se fue introduciendo el alcaucil en los hornos y, bueno, en definitiva, en la Argentina? Sí, no, en el cordón hortícola de la plata, porque el original es eso. A lo sumo llegaba hasta Bransen, después no hay clima como que se produce en otro lado. Ajá. Y ya viene de muchos años, yo era chica y mi papá ya sembraba. Después, cuando me casé, pasé a la familia Gempieri y ellos también tenían parte del padre sembrando, plantando y así. Y nunca cortamos. Y después los varones, como tengo cuatro hijos, dos mujeres y dos varones, quisieron seguir plantando. Y bueno, y así que ya es terceras generaciones. Claro, ¿más o menos de cuántos años estamos hablando entonces de tradición de producción? Y estamos hablando de 70 años por lo menos. Ah, realmente sí. Por la edad que tengo yo, que yo recuerdo 70 años que, ininterruptivamente, y especias distintas. Como ser primero se llamaba ñato, después vino el francés, ahora hay una variedad que es el blanco y el híbrido. Y bueno, se va cambiando, pero siempre se va plantando. Claro, algo que nos llamaba la atención cuando preparábamos acá la nota y sobre todo lo que íbamos a publicar en las redes, es que me decían, ¿puede ser que los alcauciles sean violetas? Y yo, la verdad, como desde muy chico y nunca había visto un alcaucil violeta. Ah, sí, sí, eso también, violeta, del violeta. Tenía mucha espina el violeta. Y la gente mucho no lo aceptaba. Era un alcaucil violeta con muchas espinas afuera. Así que después ya los mismos productores, vamos a la especia, viste, del caucil. Fueron pasando dos años y empezaron a hacer todas estas variedades. Claro, claro. Y primero se mandaba en un lienzo con pasto, tipo, se ataba como un pañal en cuatro y se mandaba así. Después se llevó al mercado. Y después a la plata. Y después se empezó a mandar en bolsa. Porque todavía el mercado de Buenos Aires no estaba. Creo que en el año 83 empezó el mercado. El mercado central. El mercado central. Exacto. Entonces, después sí, después se empezó a mandar en cajones y actualmente se manda en cajones. Sí. Sí. ¿En qué época se produce el alcaucil más que nada? Y hay dos variedades. Una es el híbrido que comienza antes, en mayo ya comienza a dar y da dos meses muy... Porque, por ejemplo, sale la madre primero del alcaucil y enseguida salen todos alrededor los otros, más o menos son diez por planta. Y dura dos meses o tres. Pero ellos logran cortarlo, después la planta, y después, ahora en septiembre, ya está para dar casi otra vez. Y en otra variedad, que sería el francés, comienza en junio, julio y ya hasta octubre. Ah, o sea que es buena parte del año, en definitiva. Claro. O sea que ahora hay casi seis meses entre las dos variedades. Bien. Sí. Es el único lugar y viene, no sé si es el clima, creo, la tierra que tienen todos. Muy lindo. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿por qué específicamente los hornos es el mejor lugar para producir los alcaucilis? La verdad, están probando en Mendoza, dice que... pero no viene como acá. Ajá. Y clima, se debe ser. Por eso es una cosa que le da bastante importancia, ¿no? Y queremos que tenga su fiesta, que tenga... que se le dé importancia que hay... Porque, por ejemplo, el tomate viene en todos lados. Por ejemplo, yo tengo parientes en Río Negro, han llevado brotes y lo han puesto bajo invernáculo, pero no. No quiere venir. Claro. Necesita el clima que ofrece, bueno, el partido de la plata. Debe ser la humedad de la plata, debe ser la humedad, tal vez, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque incluso, bueno, acá tenemos algunos datos del Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, que en la plata está el 60% de las tierras del país, de alcaucilis, y el 90% de toda la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Así que realmente es muchísimo y, bueno, sin duda beneficiado por el clima y las demás condiciones naturales. Sí, claro. Ahora hablando más un poco de comer, que es lo que nos gusta acá a todo el equipo de Circo Romano, ¿cuáles son las formas más habituales de comerlos? Porque yo, la verdad, la única que conocía era agarrar la hoja, mojarla en vinagre con huevo picado y era un manjar. Pero veo que hay muchas más opciones. No, lo que pasa es que, claro, ya sé, es un producto que al principio está caro y la gente le quiere aprovechar todo, la hoja. Pero si uno, qué sé yo, decide tirarle las dos filas de afuera, se aprovecha mucho mejor el corazón. Ajá. Porque así, comiéndolo así, después terminás comiendo el corazón también mojando el aceite. Y con el corazón se puede hacer tartas, tortillas, claro, sí, sí, cocido, tartas, tortillas, hasta relleno. Porque si es un producto grande, se puede rellenar con un picadillo o con carne. Y también se puede hacer sobre una pizza. Bueno, escabeche ni hablar. Es lo más común casi, ¿no? Pero muchas cosas. La verdad que me tenté con unas cuantas ideas. Sí. Sobre todo relleno. Relleno no me lo imagino todavía, tengo que probarlo. Claro, porque, ¿sabés por qué no te lo imaginás? Porque hay que sacarle más hojas alrededor y dejar un corazón que sea igual de... Por lo general hay que ser el primer, al conducir que da la planta, que sea grande, la madre, ¿no? Como quien dice. Ah, claro. Y después, entonces queda un corazón grande y uno lo puede rellenar y lo pone paradito en una cacerola y con un vaso de vino y aceite y un poco de agua se cocina al vapor, lindísimo. Buenísimo. Y bueno, ya que me estás... Con agua de la tarta. Claro. Ah, sí, de acá me acota a mi hija, que también podés hacer empanadas. Relleno con pastillas. También podés hacer pasta, podés... El relleno. El relleno de procesarlo y hacer los canelones de, en vez de verdura, otra verdura, hacerlo de alcaucines. Nosotros lo comemos varias veces en el año. Marta, ¿cómo estás? Martín te saluda. Aprovechando que nos nombrás que estás ahí con tu hija. Vemos acá que te mandan saludos a través de YouTube, Delfina. También hay saludos de parte de Gerardo. Y bueno, quiero saber qué es lo que ellos y ellas... Ah, Delfina es mi única viñeta. Ah, bien, bien. Preciosa, tiene ocho años. Y Gerardo es mi hijo varón que... ¿Trabaja con Mauricio? Este, que cocina muy bien, ¿eh? Ya, ya, este... Aprendió... Y llegó a la maestra. Bien, bien. Me encanta, me encanta. Bueno, justamente eso. A eso iba para Marta, para preguntarte. Sí. ¿Qué es lo que más te pide tu familia? Porque nos nombraste un montón de comidas que se pueden elaborar con el caucil. Bueno, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que más disfrutan? Mira, a la familia todo le gusta lo que hago rico. Hay también una forma de hacerlo, cocinarlo partido en dos, cuando le saco las hojas de afuera, ¿no? Sí. Y después pasarlo por una pastita tipo la que se hace los panqueques y se fríen así, quedan... Con un poquito de tronquito, es para una entrada que eran pequeños. Como unos buñuelos. Sí, como unos buñuelos, pero... De arbolitos. Arbolitos. Tipo arbolitos. Y también hago el arroz, que es una paella de alcauciles. Tiene un fondo de semilla de verdeo, carne, chorizo y pastepa. Y después que se echa el arroz, se lo cubre todo de alcauciles en mitad, es arriba, y ya un poco blanqueados. Y no se toca más, y se cocina todo junto, y es riquísimo. Los nietos lo comen, eso les gusta también a los nietos. Bueno, la verdad que nos diste un montón de recetas en un ratito, un montón de ideas para... Lo podés hacer incluso en ensalada, con mayonesa. Es muy versátil, le retauciló, no sé, pero siempre tirándole la soja madura. Tiene mucha fibra, tiene hierro. Sí, aparte que es bueno para todo, para la salud. Claro, bueno, entonces en definitiva podemos traernos de la verdurería un montón de quilos de alcaucil y hacer recetas distintas todos los días, sin ningún problema. Claro, claro, sí, probar, probar. Pero vengan a la fiesta y ahí va a haber comida de toda clase. Se puede cocinar en público también, así que... Sí, justamente queremos entrar en eso porque vas a estar dando clases de cocina. Vamos a aprender varias de las opciones. ¿Y qué más se va a poder hacer este sábado? ¿Vos me decís con el alcaucil o...? En la fiesta. En la fiesta, ¿qué más va a haber? En la fiesta, unos números artísticos, unos cantores, este... Varios cantos diferentes... Sí, después de comida, todo en comida, una cerveza artesanal, todo lo que sea comida. Y todo artesanal, así, hecho por los mismos productores. El de la cerveza artesanal también es un muchacho que se dedica a hacer eso, ¿viste? Sí, porque van otros productores y otros cocineros, no soy la única, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Sí, creo que soy la más grande del todo. Por suerte, de atrás viene un lindo semillero. No, yo tengo 83 años, por eso. Bueno, pero transmitís todos tus conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones, está buenísimo. La verdad que siempre me dediqué a hacer la propaganda del alcaucil porque, no sé, era algo que la gente pregunta y uno lo aconseja y nos gusta. Y aparte, viene mucha gente a probar y cuando viene alguna persona que viene de la ciudad o algo, a rasajarlo es en esta época hacerle algún plato del alcaucil. Claro. Incluso, bueno, que me decís de la gente de la ciudad, no conocíamos ni las variedades que hay, como nos llamó la atención el violeta, o todo el abanico de opciones de platos que se pueden preparar. Así que es una buena oportunidad este sábado para ir a aprender y sorprenderse con todo lo que hay. Claro, claro, porque uno a la vez que le puede, le va explicando cómo lo hizo y todo, todas esas cosas. Tenemos libritos hechos con recetas, así que, qué sé yo. Te digo, mira, hervido solamente, pero siempre sacándole las hojas duras, ¿no? Porque si te parás a pensar, esas dos filas de hoja no tienen mucha cutícula para que puedan chupar con el aceite. Claro. Sacándole esas dos, les rinde más el alcaucil que si lo cocinan entero. Sí, 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 un dato clave. Datazo. Sí, es un dato que tenganlo en cuenta. Porque a veces porque no lo compran porque... Y aparte, no es una cosa que si la ven, este, que de afuera las hojas están heladas o algo, el corazón está siempre intacto. Es una verdura que así la compres, que te parece deteriorada, es una cosa increíble. Claro, si vos querés el corazón no vas a tener problemas, si estás mucho en la verdurería o lo compraron. Sí, 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 sí. Y hay que tener un cuchillito bien afilado para poder sacarle. Yo lo pelo en, mirá, una forma que tenía que haberlo patentado porque en realidad lo pegaba mi mamá, así, y seguimos mis hermanos y yo, en forma de espiral. Entonces empiezo para abajo y voy hasta arriba que le saco apenas la puntita de espinitas. Entonces queda un cono del alcaucil muy... que rinde mucho. Buenísimo. Eso lo voy a mostrar como se tela también. Muy bien. Entonces ahí van a aprender todos este secreto que, como decís vos, ya lo tendrías que haber patentado. Sí, sí, sí. Hay cosas que, este... sí, habría que haberlo patentado. Bueno, acá nos escribió Guido Zampa. Dice, acá haciéndole el aguante a la abuela Tita desde Brasil. ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! Dice que no solo te especializás en alcauciles. Dice, cocinas bárbaro, otras cosas también. Sí, ay, divino. Está en Brasil. Está en Brasil, se estuviera atrás de un amor y se casó y se fue allá. Está trabajando bien todo, pero, ay, te extraña un montón. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Marta, ¿nos dijiste al pasar de que tenés un libro con recetas o escuché mal? No, no, no es mío solo. Es de varias productoras, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Interesante para toda la gente que le gusta cocinar. Sí, no sé porque es de otra fiesta. A lo mejor como vez pasada de año, no sé si la van a poner, pero igual, igual. Se puede hacer fotocopia o algo. Bueno, Marta, te agradecemos por esta charla con Circo Famano. Ya nos diste un montón de días para cocinar, pero igual nosotros y todos los que quieran ir el sábado van a poder aprender mucho más sobre cocinar y a cocinarlo. Así que te agradecemos. Bueno, y le agradezco a ustedes y le mando besos a mis cuatro hijos, mis diez nietos, incluidos de Brasil, y mis diez nietas. O sea, que tengo un familión hermosa. Sí, te cuento que están escribiendo todos en YouTube. Están todos pegados al video, a la radio, a lo que sea. Sí, están todos divinos, divinos. Tengo dos hijas mujeres, una médica y otra de la rama de la docencia. Así que completo todo. Bueno, muchas gracias, Marta. Salud y lo principal. Sí, por supuesto. Eso es lo importante. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Marta. Y suertes de sábado. Esperemos que vaya mucha gente a conocer. Bueno, los espero, eh. Los espero. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Saludos. Bueno, bueno. Si hay algo que pasa con el equipo de Circo por la hora en la que se emite el programa es que tiene hambre, le levanta el apetito. Y todo lo que acabamos de escuchar recién, que la paella, que las cartas, que los canelones. No, no, no. Eso fue tremendo, fue tremendo. Espero... Yo digo que ahora voy a buscar la repetición del programa y me voy a empezar a anotar todas las recetas para practicar, eh. Tengo, tengo el placer de tener una abuela súper cocinera también, ahí como todos los chicos ahí, los chicos que están escuchando. Y bueno, si llego a tener a mano, al alcance de conseguir este libro con varias recetas, se lo, pero se lo compro. El regalo, el regalo ya pasó su cumple, pero no importa, para el arbolito, no sé. Pero qué lindo, qué lindo la cocina y la gente que cocina así con sentimiento, claro. Sí, 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 sí. Tiene otro encanto, otro sabor. Toda la comida hecha así con cariño. Es este sábado la fiesta del alcaucil en los hornos y yo te pregunto, Pollo, ¿cómo llegamos a los hornos? Ya te voy a decir exactamente porque es este sábado de 10 a 19 la fiesta en 137 de 60 a 66. Bien. Nos podemos guiar por los números de las calles que tiene La Plata. Termina el casco urbano en 31, cruza lo que se conoce como la avenida Circunvalación, así se dice, y se convierte en 131. Ahí va. De ahí son seis cuadras más. Perfecto. Entonces lo que pueden hacer es, si van por el lado de la estación o de la terminal de La Plata, tienen la línea 214, ramal A. Y si, por ejemplo, se toman un colectivo más para el estadio único, que queda cerca de 13 y 32, acá desde el capital tenemos la costera y el 129 que son por centenario, tienen la línea este 46 o 37G, que los dejan en 131 y 60, como decía antes, y caminan esas seis cuadras. Bien. Muy cerca, muy cerca, apenas un poquito más de cualquier viaje que hayan hecho a La Plata, y bueno, tienen ahí la oportunidad de ver a los productores locales, como Marta, las clases de cocina, shows musicales, pintura en vivo, food tracks, y un tour a pie para conocer un poco más toda esta parte de La Plata que habitualmente no la visitamos y bueno, tiene mucho para descubrir. Y cerveza artesanal, como estamos acá degustando también. Obviamente. Dato, dato importante. Así que bueno, se llega fácil. Sí, sí, es una horita y media como mucho. ¿Desde acá? Desde capital, sí. O bueno, desde el conurbano tarda un poquito menos. Y no es muy caro el viaje en transporte público, es barato, y si no, bueno, tiene la autopista de Buenos Aires de La Plata para ir en auto, solos, acompañados, o como los más les guste. Al toque. ¿De 10 a 19? Hijo, ganado de comer, por supuesto. Obvio, obvio, obvio. ¿De 10 a 19, pollo, lotario? Exactamente. Bien, bien, este es sábado. Así que bueno, gracias, pollo, por la data compartida de la fiesta del Alcaucil Hornense. Iremos ahí a probar todas las variedades que estén ahí a cara de perro. Yo ahora quiero el Alcaucil Violeta. Desde que lo ve en la foto, quiero el Alcaucil Violeta.